que ya era gobernador constitucional conforme lo dicta la ley y en ese momento bueno pues empezaron a trasladarse algunos contingentes que llegaron finalmente alrededor de las 7 de la mañana al Palacio de Gobierno que se encuentra en el pleno Zócalo de la capital pero para entonces incluso el gobernador inició muy temprano sus actividades y ya empezó a despachar desde el Palacio de Gobierno hasta ahí se trasladaron ya los contingentes magisteriales pocos para las manifestaciones que hemos visto en los últimos meses realmente ya eran pocos y los invitados que si hubo algunos de los gobernadores representantes del Senado de la República y del mismo Congreso Federal incluyendo también al presidente del Partido Revolucionario Institucional que también acudieron a este encuentro de madrugada pues se trasladaron al Palacio de Gobierno algunos y en ese momento los maestros rodearon el Palacio de Gobierno sin embargo bueno pues no era una fuerza realmente como lo hemos visto en los últimos meses y en los últimos años si hubo posteriormente alrededor de las 2, 3 de la tarde a quienes veían portando un traje que salían de la puerta del Palacio de Gobierno empezaron a insultar, a tratar de denostar y también incluso empujar algunos de estos invitados fueran o no invitados pero si salían de Palacio de Gobierno con traje o vestimenta formal pues eran inmediatamente identificados por estos grupos magisteriales incluso en algún momento algunos de ellos fueron perseguidos no pasó a mayores pero sí vale la pena comentar que hubo momentos de tensión también en los primeros minutos de hoy pues se oficializó también la toma de protesta del titular de la Secretaría de Seguridad Pública vale la pena también comentar Eduardo que nuevamente vuelven a hacer estos carreras militar estos cargos que son importantes escuchemos algunas de las protestas que también se escucharon afuera apenas este mediodía por favor adelante tenemos un problemita con el audio a ver quién y en estas manifestaciones Eduardo sí el problema o la constante de estos manifestantes era que ya no tienen o al menos ya no se ve la misma fuerza que hace algunos años tal vez porque estos mismos profesores ya algunos de ellos tenían incluso ya órdenes de apresión y esto sí se ha visto en las últimas semanas que ha disminuido la fuerza con la que habían estado protestando muchos de los que protestan incluso estaban alejados ya de las calles o de las movilizaciones que antes veíamos multitudinarias en este momento bueno se espera que alrededor de las 8 de la noche se inicie ya la toma oficial o la presentación del gabinete y destacan algunos algunos cargos como te decía de la Secretaría Pública en donde nuevamente vemos elementos de carrera que van a militar y que esto sin duda bueno pues también dará un nuevo estilo a la forma de gobernar en Oaxaca Eduardo Gisela Ramírez entonces sin lugar a dudas que el trabajo que has venido realizando desde el primer minuto de este día nos trae información muy completa lo que me llama la atención es al parecer no estuvo ahí el exgobernador Gavino Cue Montiagudo ¿no? ¿Quién hizo la entrega entonces? Fíjate que una de las constantes que se hace una crítica permanente a partir de las últimas horas es la ausencia del exmandatario del mandatario saliente Ok, ya puso pieza en polvorosa ¿tendrá miedo de que se elegire una orden de aprehensión como en el caso de Javier Duarte? Pues mira, yo creo que el día de ayer que ya dio una conferencia de prensa el mandatario el hoy mandatario Alejandro Murat él manifestó recientemente que le habían dejado un estado saqueado y con muchos problemas económicos y sociales prácticamente un caos y entonces en este momento bueno, los que más se están enfrentando esta situación son todos los proveedores es una deuda de aproximadamente 18 mil millones de pesos no es cualquier cosa y por lo tanto bueno, pues sí se ha notado esta ausencia porque además las últimas declaraciones que dio Gavino Cue pues es que ya le he dejado el paquete al que venía y que no iba a poder responder todos los compromisos que había contraído bueno, pues mira que si a ratitos las ratitas y las ratotas se aparecen por ahí que las agarren ¿no? y ver qué es lo que hicieron con tanto recurso tanta riqueza que tiene este hermoso estado de la República Mexicana para encontrarse en las condiciones que lo vemos el día de hoy Gisela Sí, lamentablemente yo creo que es uno de los estados con mayor riqueza natural especies endémicas en muchas de las regiones de las ocho regiones del estado sin embargo no se ha podido aprovechar cabalmente porque desafortunadamente los que han estado no le han dado las respuestas necesarias a estas poblaciones a estas comunidades que buscan también un desarrollo sustentable que sean consultadas pero desafortunadamente se han topado con funcionarios que poco le han ayudado al estado a tratar de encontrar este desarrollo pero de manera sostenida y sobre todo de la mano con políticas públicas a la altura de las circunstancias Pues vamos a estar al pendiente de cómo se van generando la información en el estado de Oaxaca todavía falta que dé a conocer el gabinete completo Alejandro Murat y si me los permites te estaremos buscando Gisela Ramírez Claro que sí a partir de las ocho de la noche se espera que ya se dé ya se ha comentado algunos de los cargos pero todo mundo espera oficialmente de viva voz o al menos una voz oficial que dé a conocer esta lista y que bueno pues seguramente estará también acompañada de algunas sorpresas porque algunos son políticos porque otros son empresarios al menos de lo que se ha comentado en las últimas horas bien pues agradezco mucho tu información y sobre todo los comentarios Gisela Ramírez nuestra compañera y amiga colaboradora desde Oaxaca muchísimas gracias al contrario Lalo muy buenas tardes a ti al auditor pues ahí ven poco a poco se van conformando los gabinetes para entrarle a estos temas duros sin lugar a dudas porque como han saqueado a los diferentes estados de la república ha sido una forma pavorosa nunca nunca se había visto tales niveles de corrupción y en todas partes vamos a presidencia ahí tenemos ya información de nuestro señor presidente Enrique Peña Nieto celebrando los primeros cuatro años de su gobierno en el centro de convenciones de Santa Fe allá en esta zona que antes eran basureros ahora bueno de las más caras no solo de México sino del mundo el presidente Enrique Peña Nieto ofrecerá esta noche un mensaje a la nación con motivo del cuarto aniversario del inicio de su mandato la presidencia